A las consultas por virus respiratorios que llegan al Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General, se unen las de diarreas y dengue. Hay semanas que suben, hay semanas que bajan. En realidad, por ejemplo, esta semana, la semana 29, que fue la semana pasada, tuvimos 280 casos reportados de diarrea. Sin embargo, la semana anterior habían sido 174. Entonces, en realidad, vamos en un baile, suben, bajan y ahí estamos. Los casos oscilan entre una semana y otra, según los datos que se manejan en ese centro médico. Hay diarreas que son bacterianas, que es por una bacteria que sí produce mucha deshidratación, produce cuadros diarreicos de altas tasas y algunas han requerido hospitalización. Aunque el cantón no está bajo ningún brote, las consultas por dengue también son parte de la realidad que se vive a esta altura del año. En realidad, estamos dentro del canal endémico, que nosotros llevamos un registro para saber cómo estamos. Estamos dentro de la zona de alerta, digamos, no estamos en brote. Es importante mencionar que no tenemos un brote en Pérez Celedón. Sin embargo, sí tenemos que estar en alerta por aquello de que suba los casos, pero estamos bien. Lavado de manos en caso de diarreas y evitar criaderos de zancudos para evitar dengue son las principales recomendaciones. Lavado de manos en caso de diarreas y evitar criaderos de zancudos para evitar el problema.